No, Hebreos, capítulo 13. Amén. Del 4 en adelante dice la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, se pone de pie para que sea la señal de que ya lo encontró. En reverencia a la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla. Pero a los formicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios, sean vuestras costumbres sin avalicia contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordados de vuestros pastores, que nos hablaron de la palabra de Dios, considerad cual haya sido el resultado de su conducta, e imitar su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? El matrimonio, pueden sentarse. El matrimonio, tu conducta. Subjetados a vuestros esposos, a vuestro pastor. Señor, si tú empiezas a honrar a Dios en esos detalles, vas a ver cosas grandes y maravillosas. Y vas a ver la gloria de Dios. Vas a mirar sanidades, vas a mirar milagros, vas a mirar cosas que tus ojos no hayan visto jamás. Lo que dice la palabra de Dios es que Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Pero sí cambia y transforma. Pues así, yo le voy a pedir a los muchachos de la guitarra, si se pueden tomar un canto, yo quiero que esta noche no le pidas nada a Dios. Dios, Dios conoce tu necesidad. Amén. Lo más importante, lo más importante es de que tú reconozcas que lo necesitas a Él. Amén. Lo más hermoso es decirle, Señor, ya no te voy a pedir que cambies a mis hijos, que cambies a mi esposo. No. Yo quiero aprender a mí. Amén. Porque si amas a Dios, todo lo que viene detrás, vas a poder perdonar. Vas a poder soportar. La otra vejilla, puedes poner. Amén. Vas a poder llevar la carga de los débiles. Amén. Vas a poder no juzgar a los demás. Amén. Ponte de pie en esta noche. Amén. Y ya no le pidas más al Señor. Esas cosas. No le pidas a Dios porque Él conoce tu necesidad. Hermano, en aquel día, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Amén. Porque quizás Dios te mande a llamar a cuentas el día de mañana. Amén. 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 Dile al Señor, Señor. Señor. Yo no quiero ser el mismo, Señor. Yo reconozco, Señor. Que hay actitudes, hay caracteres en mi vida, Señor. Que necesitan, Señor, ser cambiados. Dios, yo quiero aprender a amarte a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque de qué sirve que salgas a evangelizar, que salgas a hablar de Dios. Y haya problemas en tu matrimonio y tu esposa o tu esposo no te crea que tú eres un hijo de Dios. De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo, dice su palabra, y al final su alma se perdiere. Amén. Preocúpate por tu familia, preocúpate por ti, de dar un buen testimonio. Señor, que tus hijos vean que tú eres diferente, que cuando llegue al problema no te enojes. Que puedas solucionar el problema como Dios quiere. Ya no le digas adiós. Señor, dame esto. Cámbia a mi esposa. Cámbia a mi esposo. No, dile, Señor, cámbiame a mí, Señor. Porque yo reconozco, Señor, que yo necesito cambiar. Yo reconozco, Señor, que yo te fallo a cada instante, Señor. Yo te fallo, Señor. Pero yo quiero hacer la diferencia, Señor. Señor, inclina a tu oído, Señor, en esta noche. Porque ¿de qué sirve hablar de las experiencias de Pablo? ¿De qué sirve hablar de las experiencias de Moisés, de Juan, de Jacob? Si yo no puedo decir que tú me has librado, que tú me has sanado. ¿Cómo puedo decir que tú eres el mismo? Si yo no puedo ver cambios en mi vida. Porque en aquel día, Dios te va a pedir cuentas de todo lo que hayas hecho en esta tierra. ¿Cuál de las situaciones que no te van a agradar? Cuando Dios tenga que pulirte. ¿Por qué? Si te dijeron que me diera el Evangelio, se iban a acabar los problemas. Pues déjame decirte que no es verdad. Es cuando Dios va a tratar contigo. Es cuando Dios va a jalar la rienda. Es cuando Dios te va a quitar lo que no te gusta. Es cuando Dios va a tratar contigo. Porque necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos amor a Dios. Necesitamos tener experiencias con el Señor. Necesitamos aprender que no es el que trae la palabra. No es el que se para aquí enfrente. El que te va a hacer a que tú tengas una experiencia. No esperes a que el predicador y el evangelista. No esperes a que el predicador y el evangelista.